Música Asimismo dijo que tanto el Departamento Técnico de la Policía Nacional como el de los bomberos de esta ciudad se encontraban este día haciendo el levantamiento del lugar para determinar el o las causas que pudieron provocar el fuerte incendio Algunas casas de plataformas para poder trabajar ya que era imposible llegar por las ruillas del terreno Con respecto a la deficiencia con que cuentan las estaciones de bomberos de la ciudad y la región Ricardo Rosario dijo que a pesar de esto se pudo sofocar el fuego y evitar que el mismo se propagara por todo el sector Se focó hoy, se focó a tiempo, ustedes pueden ver como yo decía ahorita el área tan difícil que donde los camiones no podían penetrar Hubo que penetrar como reitero, por encima del techo de la casa que no estaba incendio O sea, ahí yo veo que hubo una eficiencia de labor de extinción de incendio porque dada la situación era para que se borrara por lo menos el barrio entero del hoyo Fue a pura manguera, a puro esfuerzo, de voluntad, de una firma de voluntad de extinguir el incendio que pudo ser sofocado Este martes los organismos de socorro de esta ciudad, así como autoridades civiles, militares y políticas se encontraron supervisando y limpiando el área del suceso Noticias 55, Michelle Vargas